Refugios en medio de la naturaleza, tan pequeños que apenas generan trabajo. El objetivo es desconectar rápidamente, una tendencia conocida como cocooning. El libro Rock the Shack muestra distintos ejemplos de arquitectura cocooning o de refugio. El arquitecto Tommy Wilhelmsen vive en la ciudad noruega de Stavanger. Para pasar el fin de semana construyó uno de estos refugios en la montaña, a dos horas de Stavanger. En 50 metros cuadrados ofrece espacio para los cuatro miembros de su familia. Es una cabaña pequeña, pero tiene cuatro metros y medio de alto, bonitas curvas y está hecha de un material suave. Es distinta a las viviendas convencionales. Es una cabaña para el tiempo libre. Dejas tu hogar y llegas a otro ambiente donde puedes compartir. La cabaña tiene algo lúdico y básico. Es lo que quería, dejar atrás la rutina y disfrutar de este lugar de ensueño. Detrás de la puerta, junto a una pequeña cocina, se encuentra el dormitorio de los niños. El salón es un espacio principal y conecta con el resto de las habitaciones. También con el baño de tan solo 1,5 metros cuadrados. Las vistas juegan un papel protagónico. Las ventanas están dispuestas de forma estratégica, como en el dormitorio de los padres. Me encanta mirar por la ventana cuando me despierto. Es como observar la naturaleza desde una cueva. Estas ventanas están pensadas para mirar cuando uno está sentado. Y esta es para cuando estás tumbado. Me encanta despertarme por la mañana y ver desde la cama cómo sale el sol. Como arquitecto, Tommy Wilhelmsen conoce el anhelo de quienes viven en la ciudad y buscan aislarse en la naturaleza. Las ganas de experimentar aumentan. No solo en Noruega, cada vez hay más cabañas. En Alemania, casi un millón de personas disponen de una segunda residencia para el tiempo libre. Una tendencia al alza en toda Europa. Tommy Wilhelmsen suele diseñar grandes viviendas y mansiones. Sus proyectos siguen siempre el mismo principio. Líneas definidas y un estilo inconfundible. Pero la arquitectura Kukuning es un desafío distinto. Me divierte diseñar refugios porque los clientes son mucho más abiertos. La casa es más bien la representación de uno mismo. Pero con las cabañas la gente se siente más libre y relajada y por eso se arriesgan más. En su vivienda permanente esperan una obra maestra. Al tratarse de una cabaña la gente dice, hagamos algo divertido. También hay hoteles que descubrieron la tendencia, como el de Haratz en Suecia, inaugurado en 2010 y construido en Los Árboles. Cuenta con 24 habitaciones de un máximo de 30 metros cuadrados y 6 metros de altura. Las cabañas se fusionan con el bosque sueco. Pasar una noche aquí cuesta unos 400 euros, según la habitación. Tiene que ser especial. La gente no quiere algo común. Es algo que todos tenemos dentro, el deseo de ser únicos. Queremos ser especiales y poseer algo fuera de lo común. Es una pesadilla para los arquitectos que todo tenga que ser tan original. Pero, por otro lado, es una oportunidad para soltarse y no tomarse las cosas tan en serio. Más allá de un debate acerca de los principios de la arquitectura, al construir un refugio lo que se busca es otra cosa, volver a los orígenes y gozar la naturaleza. ¡Gloria! emergencies Bye. Bye.